Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy DJ Chipilín, producer. Me da mucho gusto que estén en el canal, ya suscritos, ya somos 5 suscriptores, como ya lo repetía. Y hoy vamos a hacer un cambio de ritmo, de electrónica a house, que es como... Sí, música a disco, música a disco y así, ¿vale? Entonces vamos a hacer este cambio y lo voy a hacer primero por interno y luego ya se los explico, ¿vale? Aquí tengo previamente cargadas mis canciones en las que voy a hacer el cambio. Esta y esta. Dejen la bola cargar esta. Ahí ya. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer el cambio. Esta va a ser la mezcla y la no mezcla. No todo se mezcla. No todo se mezcla. No todo se mezcla. Mira que hay. Mira que hay esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, el cambio que hice ahorita fue activar el modo vinil, que es que la tornamesa, cuando estás trabajando en tornamesa, se para poco a poco. Ese cambio ya lo había dicho en un video anterior, pero bueno, vamos a realizarlo otra vez. Pero ahora, voy a poner a correr hasta el coro, ¿va? Listo. Perdón, ahí voy de carpeta. No, 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 no. Vamos a poner este. Ok. En un momento pequeño voy a hacer un cambio. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Gracias Gracias